Las dramáticas imágenes evidencian las lesiones que sufrió un menor en un caso de maltrato infantil dado a conocer por las autoridades días atrás. Al parecer la tía del menor lo golpeó en sus brazos, piernas, espalda y rostro. Profesionales de medicina legal atendieron el caso y describieron el examen indicando contusiones y hematomas en el 40% de su cuerpo. En el camarote, te amarraron en el camarote, ¿cuándo? Ahorita. Ahorita. ¿Y te amarró? ¿Y qué más te hizo? ¿Te pegó? ¿Por dónde te pegó? Por aquí, y por acá, en la espalda, por aquí, y en la sangre, y aquí con la mano. El caso causó indignación, pues el menor fue encontrado por la policía de infancia y adolescencia amarrado a una cama y con evidentes marcas de maltrato severo. Según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el pequeño se recupera de sus lesiones en un hogar sustituto de la comisaría de familia y en cuatro meses se definirá el proceso que está en periodo de investigación.